¿Qué queréis que os diga? A mí como madridista me fastidiaría bastante de que James Rodríguez fuese Atlético de Madrid. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKZ Live y bienvenidos a un nuevo vídeo para traerles las últimas informaciones tanto del Real Madrid como del FC Barcelona como del Atlético de Madrid también entre otros. Pero antes de comenzar quiero insistir y quiero recordarte que si no estás suscrito a este canal que lo hagas ya para no perderte ningún vídeo más. Así que id abajo ahora mismo, suscribiros y seguid con el vídeo de las últimas informaciones del Real Madrid, del Barcelona y de ahora del Atlético de Madrid. Bueno prácticamente si veis la portada del Marca se está hablando de un bombazo de... James Rodríguez quiere frenar al Nápoles sobre sus intenciones de fichar al colombiano y pues prácticamente deja entrever o eso se dice de que su deseo es jugar en el Atlético de Madrid. Yo no sé realmente si es porque le gusta estar en España, si se sintió cómodo cuando estuvo en el Real Madrid o bien porque le gusta el Atlético de Madrid y confía en el proyecto que están haciendo. Realmente el proyecto del Atlético de Madrid parece que está siendo muy bueno. James Rodríguez pues parece que le llama más la atención. Sinceramente ya a mí como madridista no me gustaría ver a James Rodríguez en el Atlético de Madrid. Es un jugador que yo simpatizaba mucho con él en el Real Madrid. De hecho yo soy de los partícipes que proponía de que Zidane volviera a contar con él. Una vez terminando la sesión con el Bayern de Múnich evidentemente Zidane no lo va a contratar, no lo va a retornar porque no es de su gusto pero claro de ahí a venderlo a un Atlético de Madrid que es un rival directo pues a mí la verdad que no me apetece. Ya lo hemos hecho con Marco Llorente el cual me ha molestado bastante y me molestaría por supuesto muchísimo que el Atlético de Madrid nos fichara también a James Rodríguez. Porque vamos, esto ya sería un hazme reír de que le diésemos aquí a todos los jugadores ex del Real Madrid ahora para el Atlético con su nuevo proyecto. La verdad que me cabrearía. O evidentemente cada jugador juega donde quiere jugar. Y si el Atlético lo quiere y James quiere ir, oye, pues no puedo hacer nada pero a mí realmente no me gustaría. Así que espero que se decida pronto los deseos de James Rodríguez y que finalmente pues coño que se decida por el Nápoles que tampoco está tan mal. Pero bueno, eso es mi deseo realmente. Evidentemente por el bien del futbolista puedo hacer lo que le dé la gana. Pero claro, ahora imaginaos un derbi y nos marca el gol de la victoria James Rodríguez a favor del Atlético. La verdad es que me tocaría bastante la bolsa escrotal, ¿no? Eso se dice. Según fuentes afirman de que ya están tomando posturas el Atlético de Madrid con James Rodríguez y está a punto de concretarse. Así que cuidadito porque puede venir el bombazo también del verano con el Atlético de Madrid. Bueno, Guiezmann ha visitado el Camp Nou, ha visitado la tienda oficial del FC Barcelona posando ya con el escudo y ha dejado las primeras declaraciones como jugador del FC Barcelona. Estoy muy feliz, con mucha ilusión y con ganas de trabajar con el grupo. Aquí tengo nuevos retos, nuevos objetivos y ojalá pueda hacerlo de la mejor manera posible. El objetivo es ganarlo todo. Copa, Liga y Champions. Hablé con Samuel Umtiti y con Ousmane Dembélé, con los que tengo amistad y tengo ganas de pasarlo bien con ellos. Yo tenía ganas de venir aquí y mi familia me seguía. A veces tienes que tomar decisiones. Es una alegría jugar a su lado. Se refiere a Messi. Quiero saber cómo es el día a día en los entrenamientos. Este es un gran club y tengo ganas de trabajar con mis compañeros y para el míster. Me divierto fuera y dentro del campo y ojalá pueda traer muchas alegrías y que disfrutemos juntos. Explicó Guiezmann como nuevo jugador del FC Barcelona. Imagino que la mayoría de aficionados culés estarán ilusionados con este fichaje. Lo puedo lograr entender. Yo también lo estaba con Etecansar cuando vino al Real Madrid. Así que vamos a ver qué tal se adapta al FC Barcelona. Y por último os quiero dejar unas pequeñas declaraciones. Evidentemente no en audio porque paso de que me pongan un segundo strike por derechos de cooperar. Pero sí que os puedo decir la apabullante puñalada que le ha metido Neymar al PSG una vez más. Pues la guerra continúa. Y es que le han puesto unas declaraciones en micrófono al actual jugador del PSG, Neymar Jr. Y dice así que su mejor momento de su vida en el mundo del fútbol fue aquella remontada al PSG. Ya sabéis, 6-1. Y pues cuidadito con esas declaraciones porque siendo jugador del PSG eso puede doler mucho. Puede hacer mucho daño a su afición y por supuesto al PSG. Evidentemente si tu pretensión es quedarte en el Club Paris y no, esas declaraciones evidentemente lo dicho no las dices. Así que vuelve a meter el dedito dentro de la herida del PSG. Y pues una vez más intenta pues o bien por las buenas o bien por las malas de que el PSG negocie con el Barça para el retorno de Neymar Jr. al Camp Nou. En fin, esta es la última hora de las noticias deportivas Real Madrid-Barça Atlético. Me gustaría que si os ha gustado el vídeo le dierais a un botón de me gusta para que siga con la sección. Y por supuesto lo dicho, suscríbete si todavía no lo estás. Para no perderte ningún solo vídeo más, para participar parte de esta gran comunidad JKC Live. Y aquí pues os seguiremos informando. También me podéis seguir en mis redes sociales JKC Live, tanto en Instagram como en Twitter. Y yo aquí con mucha calor me voy a despedir y voy a irme a dormir con mi mejor amigo el ventilador. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.